El gobernador de Nariño confirmó los recursos que superan los 70 mil millones de pesos que servirán para intervenir en el tramo con mayores afectaciones en el suroccidente del país y que comunica a Colombia con el resto del continente. Ya con INVIA se estalla este proceso de adjudicación y también hacia la antigua vía al norte. Ayer estuvimos en Buesaco sobre el paso nacional, ahí también se lograron 20 mil millones de pesos, también se demorará tres meses la adjudicación, pero se van a hacer unos trabajos digamos de carácter transitorio porque es intransitable de aquí a especialmente en el tramo entre el Remolino y Mojarras es intransitable, pero ya están garantizados los recursos, esto va por buen camino y también se garantizaron los recursos para el mantenimiento de Mayama-Túquerres, también en el corredor, como este es un corredor que quedó desde Tumaco hasta Mocoa, hacen parte del contrato de la variante San Francisco-Mocoa, o sea que quedan garantizados también hay unos recursos importantes por el orden de los 20 mil millones de pesos también para el tema de Mayama. La administración departamental manifestó que la licitación tendrá un trámite en los próximos tres meses, posterior a esto iniciará la intervención. Mil millones de pesos ya el INVIAS anunció pliegos definitivos, estarían adjudicando en el siguiente mes, o sea esperamos que ya el contratista final esté en el siguiente mes y sería pues un evento que el INVIAS tendría que informar a la región quién es el contratista para iniciar esos trabajos, dado que este es un sector que ya ha cumplido su vida útil en la carpeta asfáltica y pues se encuentra en pésimas condiciones. La asesora manifestó que la obra entre Pasto y Chachahuí también tiene avances significativos y que en los próximos meses será entregado el proyecto con la implementación de la infraestructura sobre el río Bermúdez. La queja sobre el tramo vial es generalizada en diferentes sectores en especial en el transporte de carga y pasajeros. Las autoridades esperan que los recursos sean adecuados para intervenir los tramos con mayores afectaciones. Durante el tercer periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Municipal de Circasia, se adelantará el respectivo control político a las diferentes dependencias de la administración pública en esta localidad quindiana. Sí, ya le estamos haciendo control político, ya fue llamado seguridad, hospital, financiera, secretaría de gobierno. Ya han sido llamados y se les ha hecho control y se les ha hecho que den un informe muy detallado a la comunidad sobre todo lo que se ha podido hacer aquí en el municipio. En este momento llevamos seis sesiones, vamos a hacer 17 sesiones en este mes de este tercer periodo y por ahora no nos han entrado todavía los proyectos, pero tenemos como conocimiento, no han informado, que van a llegar dos proyectos. El presidente de la corporación destacó las estrategias que desde la administración municipal se adelanta para generar una reactivación económica para el comercio local. En este momento el comercio, todo se está activando aceleradamente, gracias a Dios. Vemos de que en este momento el contagio, la pandemia en el municipio tiende a disminuir, el esquema de vacunación va súper bien, entonces gracias a Dios estamos bien en ese sentido. De igual manera se refirió a la percepción de seguridad que existe en el municipio de Circasia, la cual ha mejorado mucho desde el Consejo Extraordinario de Seguridad realizado con representantes del gobierno nacional. En este momento, gracias a Dios, estamos bien en seguridad. Después de que se hizo ese Consejo de Seguridad aquí nacional, el municipio ha disminuido y estamos muy bien en este momento en cuestiones de seguridad en todo sentido. El gobernador de Nariño confirmó los recursos que superan los 70 mil millones de pesos que servirán para intervenir en el tramo con mayores afectaciones en el suroccidente del país y que comunica a Colombia con el resto del continente. Ya con INVIA se estalla este proceso de adjudicación y también hacia la antigua vía al norte. Ayer estuvimos en Buesaco, sobre el paso nacional, ahí también se lograron 20 mil millones de pesos, también se demorará tres meses la adjudicación. Pero se van a hacer unos trabajos, digamos, de carácter transitorio porque es intransitable de aquí a, especialmente en el tramo entre el Remolino y Mojarras es intransitable, pero ya están garantizados los recursos. Esto va por buen camino y también se garantizaron los recursos para el mantenimiento de Mayama-Túquerres. También en el corredor, como este es un corredor que quedó desde Tumaco hasta Mocoa, hacen parte del contrato de la variante San Francisco-Mocoa, o sea que quedan garantizados. También hay unos recursos importantes por el orden de los 20 mil millones de pesos también para el tema de Mayama. La administración departamental manifestó que la licitación tendrá un trámite en los próximos tres meses. Posterior a esto iniciará la intervención. Mil millones de pesos ya el INVIAS anunció pliegos definitivos, estarían adjudicando en el siguiente mes, o sea esperamos que ya el contratista final esté en el siguiente mes y sería pues un evento que el INVIAS tendría que informar a la región quién es el contratista para iniciar esos trabajos, dado que este es un sector que ya ha cumplido su vida útil en la carpeta asfáltica y pues se encuentra en pésimas condiciones. La asesora manifestó que la obra entre Pasto y Chachahuí también tiene avances significativos y que en los próximos meses será entregado el proyecto con la implementación de la infraestructura sobre el río Bermúdez. De buena manera y tiene una ventaja, el puente sobre el río Bermúdez es un puente que es metálico y eso le ha permitido que existan dos frentes de trabajo, uno en obra como tal y otro en taller. El puente prácticamente está al 100%, hay que montarlo en zona y creería yo que ese es un proyecto que prácticamente está con muy buena avance. La queja sobre el tramo vial es generalizada en diferentes sectores, en especial en el transporte de carga y pasajeros. Las autoridades esperan que los recursos sean adecuados para intervenir los tramos con mayores afectaciones. Con la instalación de nuevas unidades semafóricas y cambios en el sentido vial, la Secretaría de Movilidad de Bello dio apertura a la glorieta Ciudad Fabricato, ubicada sobre la autopista norte a la altura de las empresas Fabricato y Postobón. De acuerdo a lo notificado por esta dependencia, el cruce de la carrera 50 por calle 40 fue modificado en su manera de operación y funcionamiento, esto con el propósito de regular el tráfico vehicular y otorgar una mayor cobertura espacial a través de la glorieta perforada que se encuentra sobre la intersección y que está en fase de terminación. Estamos exactamente en la glorieta que vamos a estrenar en el día de hoy en el centro comercial Ciudad Fabricato. Les vamos a pedir mucha comprensión, mucha paciencia, porque a partir del día de hoy se van a cambiar algunos sentidos de circulación. Vamos a tener una muy buena señalización que va a servir de guía. Esperamos que todos los conductores peatones nos cumplan con la señalización y de esa manera en varias fases vamos ajustando lo que hoy en este sector necesitamos para tener una movilidad segura para todos los sectores viales. El secretario de movilidad de Bello, Rigoberto Arroyave Acevedo, añadió que con esta obra se tendrán mejores posibilidades de circulación para los diferentes actores viales, gracias a la generación de nuevas maniobras sobre este complejo vial, como por ejemplo el retorno en sentido sur-norte y norte-sur. Él era Humberto Sabogal Soto, el patrullero de la policía que fue asesinado en Bogotá por dos ciudadanos venezolanos en la tarde del pasado 11 de agosto. Así, le arrebataron la vida al uniformado cuando se disponía, junto con su compañero de patrulla, a realizar una riquiza en la localidad de Antonio Nariño, al sur de la capital del país. A su familia, a sus hijos y a nuestra Policía Nacional y a la Policía Metropolitana de Bogotá, nuestras condolencias. El uniformado era oriundo del Espinal Tolima, casado y padre de dos menores de edad, y quien se había destacado en la institución por su labor con la comunidad desde el año 2005. Mientras tanto, en cámaras de seguridad quedó registrado el momento de la captura del presunto responsable, y quien por poco pierde la vida, a manos de la comunidad que buscaba hacer justicia por mano propia. Cansados del aumento de la inseguridad bajo las modalidades de homicidio y hurtos en Bogotá. Bogotá está enfrentando dificultades serias en materia de seguridad, a veces por vandalismo, a veces por crimen organizado y a veces por delincuencia, como el día de ayer. Por esto, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció nuevas medidas para velar por la tranquilidad de los bogotanos. Las autoridades continúan tras la búsqueda de uno de los presuntos responsables que aún se encuentra prófugo de la justicia, y están ofreciendo hasta 50 millones de pesos como recompensa para quienes brinden información de su paradero. Por otra parte, según cifras de la Policía Nacional, son 2.470 los extranjeros capturados hasta la fecha por distintos delitos como hurto, asesinato y riñas. Desde la capital colombiana, informó Liz Castrellón. Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso tenemos una oficina especial para ti, que eres administrador de propiedad horizontal, constructor, líder social o político o representante de algún gremio o grande superficie de nuestra ciudad. En esta oficina ayudaremos a solucionar tus inquietudes con respecto a la prestación de nuestros servicios, con agilidad y prontitud, porque tu tiempo vale oro. La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela. La vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos. La vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase, tienes la mejor energía para salir adelante. Con lo natural, lo diferente y lo bueno. La vida tiene un sabor único. La vida sabe a panela. Este es el sabor de Colombia. ¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas, la Autoridad Ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp o el chat ambiental de la página web. Para la atención de este tipo de trámites, www.crq.gov.co, la carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros. CRQ, más cerca del ciudadano. No olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad. Si Epa explica que Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece, es porque Epa creció, porque Epa se consolidó. Empresas públicas de Armenia siempre es y será la empresa de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Yo me dedico a la venta de superfacientes. Sí, esta es la contundente confesión de un adolescente que lleva tres años dedicado a la venta de drogas. Lo llamaremos Daniel. Yo tenía 13 años cuando comencé en eso. Y desde entonces, el ilícito negocio que únicamente vende en pequeñas cantidades le ha permitido cumplir todos sus caprichos. Yo en un fin de semana alcanzaba de más de un millón a dos millones. Un millón y dos millones que son entre 250 y 500 dólares que generalmente gasta en lujurias al mejor estilo de Pablo Escobar. La plata con la que me gano un beso, me la farreo, me drogo, putas, alcohol, mujeres. Daniel trabaja para una red que le asigna su propia zona de ventas. Aseguran los expertos, que son redes de microtráfico, que utilizan a jóvenes como Daniel para mantener oculto este millonario negocio. Cuando se hace la distribución al detalle, es decir, el narcomenudeo, está adquiriendo y alcanzando una ganancia del 760%, es decir, 40 millones de pesos por el kilo de estupefaciente. Un billonario narcomenudeo que se camufla en las calles colombianas, que es un dolor de cabeza para el gobierno nacional. Ha incrementado el riesgo de consumo de drogas de personas vulnerables, algunas veces involucrándose con actividades ilegales asociadas. Quienes ingresan en la red generalmente no tienen intenciones de volver a salir. Me estoy en acá, me siento cómodo, no veo que puedo hacer otra cosa más que eso. Por eso Daniel y todos se encomiendan al Poder Celestial, como los grandes capos. Según estudios del Ministerio de Justicia, las drogas que más ganancias dejan en este negocio ilícito son la heroína, la cocaína y la marihuana. Desde Bogotá, Colombia, informó Liz Castrellón. En una mesa de trabajo con el director de FONVIVIENDA del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Sevilla logró la inscripción de tres proyectos que beneficiarán a más de 400 familias. Son 500 soluciones de vivienda. Estamos apuntando en tres proyectos muy importantes, vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social. El día 10 de septiembre estaremos haciendo el lanzamiento en compañía del ministro de Vivienda. Y hombre, yo creo que es una bonita oportunidad para que los sevillanos que no tienen vivienda puedan acceder a vivienda. Y más aún, que se pueda hacer con las facilidades de los subsidios que plantea el gobierno nacional. Ya nos aprobaron 500 subsidios para nuestro municipio, alrededor de 15 mil millones de pesos, que sin duda van a ayudar no solo a disminuir ese déficit cuantitativo en materia de vivienda, sino también a esa apertura económica. Estos proyectos reducirán significativamente el déficit de vivienda en el municipio y traerán calidad de vida a miles de ciudadanos. Dos de los proyectos están en fase de estudios y diseños y un tercer proyecto está en estructuración. Para participar se deben cumplir con algunos requisitos. Tres requisitos fundamentales, tener ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, no haber tenido vivienda, no haber tenido subsidios de vivienda. Y el tercer, muy importante, es que tengan capacidad crediticia, que el banco les pueda prestar, porque es un programa donde hay un esfuerzo propio, esfuerzo del gobierno nacional, del gobierno municipal, pero que requiere la participación del ciudadano cumpliendo estos tres requisitos importantes. Este tipo de proyectos también contribuyen a la reactivación económica del municipio, otra apuesta de la región. El Instituto Nacional de Salud avaló la investigación de la Universidad Industrial de Santander que permite detectar el COVID-19 solo con una muestra de saliva. Esta prueba facilitará el diagnóstico de la infección, dada la simplicidad del proceso. Además, tiene mejor aceptación y menores costos, en comparación con la prueba PCR de hisopado nasofaringeo, especialmente en población infantil y en grupos poblacionales que requieren muestras seriadas, indicaron desde el área de investigación de la universidad. En este estudio realizaron la estandarización, evaluación de la sensibilidad análica y validación de un ensayo RT-PCR para la detección de los genes E y N del virus SARS-CoV-2 en muestras de saliva de personas sintomáticas y asintomáticas. Se obtuvieron muestras pareadas de saliva e hisopado nasofaringeo de 413 participantes, encontrando como resultado que el análisis sobre la validez diagnóstica de la muestra en saliva mostró una sensibilidad del 91,18% y una especificidad del 100%. Agregan, los resultados confirmaron que las muestras de saliva humana no inhiben la reacción de RT-PCR, por lo tanto SARS-CoV-2 es detectable en ellas, más aún utilizando los mismos imprimaciones que en la muestra de hisopado. La muestra en saliva con solo el gene E fue capaz de detectar 14 infectados más que la muestra en hisopado. El estudio concluyó que, dado estos criterios de validación, se sugiere como una prueba con mejor desempeño comparada con la misma prueba tomada en la muestra de hisopado nasofaringeo. Con el aval del Instituto Nacional de Salud, se podrá replicar esta toma de muestras en los laboratorios que cuenta con el permiso de esta institución. Luego de haber estado en la dirección seccional del Huila, en Neiva, ahora estamos aquí en la ciudad de Cali con nuestro director seccional de Cali, el doctor Lloré Sinales, y la delegada de Seguridad Ciudadana, la doctora Luisa Valle. Y queremos decirle al país que no hemos parado en las labores de judicialización de los hechos delictivos que ocurrieron entre el mes de abril, mayo y junio en esta ciudad y también en el departamento del Valle del Cauca en todo el país. En los últimos días pudimos capturar y judicializar a 25 personas como presuntos integrantes de dos bandas delictivas, los del Oriente y la Sultana. Los del Oriente fueron enviados a la cárcel. De ellos, 15 integrantes que estarían relacionados con 19 hechos entre homicidios selectivos y hurtos, especialmente cuando saquearon y cometieron delitos en los sectores de Calipso y el paso del comercio en esta ciudad. En el caso de la Sultana, fueron enviados a la cárcel seis adultos y tres menores de edad que quedaron con internamiento preventivo. Una de esas adolescentes fue remitida a un hogar de paso. Estas personas habrían atacado a piedras, bombas, molotov y armas de fuego las instalaciones del CAI del barrio El Cortijo y la estación de policía del barrio La Sultana de la ciudad de Cali permitiendo la fuga de 38 personas que se encontraban detenidas. Nosotros no estamos en paro ni vamos a permitir que sigan ocurriendo estos hechos. La Fiscalía está trabajando todos los días. Estos hechos además fortalecen la labor investigativa que ha hecho la Fiscalía en los últimos meses para poder dejar con claridad y decirle a la ciudadanía que cada uno de los hechos que se cometieron tendrá un responsable. Nosotros le hablamos a la ciudad de Cali, le hablamos al Valle del Cauca con investigación y con resultados. No vamos a dejar ni vamos a permitir que la sensación de justicia y la justicia desaparezcan en esta zona del país. Nosotros, como lo dije, hablamos con resultados. Con el objetivo de formar a las madres sobre las prácticas adecuadas en la lactancia, se desarrolló en la Casa Rosa un espacio de capacitación para las mamás lactantes. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe se encuentra de fiesta durante toda esta semana unidos a la celebración de la Semana de la Lactancia Materna. Hemos hecho una serie de actividades y dentro de esas el día de hoy la lactatón. Hemos invitado a las mujeres que están en periodo de lactancia materna, colaboradoras de nuestra institución, como también representantes de la comunidad que están en el posparto y que tienen la posibilidad de recibir una serie de recomendaciones, homenajes, elogios, ya que esta es una representación de las mujeres en el periodo de la lactancia materna. Queremos que toda la comunidad del Valle del Cauca fomente la lactancia materna. Esta es una responsabilidad compartida, así como lo dice el lema de este año. Nosotros debemos de reindicar, de generar siempre confianza en la lactancia materna. Además de esas jornadas de lactatón desde el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, se adelantan otras jornadas en el marco del mes de la lactancia. Tuvimos una serie de comunicaciones a través de piezas gráficas en las redes sociales donde invitamos a toda la comunidad a fomentar la lactancia materna como alimentación única y exclusiva de los primeros seis meses de vida. También tenemos para los próximos días unos espacios informativos de conversatorio con la comunidad a través de las redes sociales. Y hoy estamos justamente con las mujeres que están en el periodo de lactancia brindándoles la vacuna y haciendo un evento simbólico e incentivándolas a que la lactancia materna tiene muchísimos beneficios. En este espacio se aclaró sobre los mitos que se tienen en esta práctica, especialmente sobre los alimentos que deben de consumir las madres gestantes y lactantes. Existen mitos urbanos en torno a la alimentación de la mujer que está dando lactancia materna. La mujer puede alimentarse de acuerdo a la capacidad que tenga. ¿Qué se le pide a la mujer? Que tenga una alimentación con vegetales, una alimentación equilibrada, con buena cantidad de líquido. Esta jornada tuvo una buena aceptación. Fue un espacio idóneo para que las madres resolvieran sus dudas. Excelente, me encantó mucho porque tenía muchos interrogantes sobre amamantar a mi bebé y me sacaron muchas dudas. Entonces aprendí a manejarle más, para darle más leche a mi bebé, a darme cuenta de que si la pongo a amamantar la leche en el seno, pues eso es lo que hace que produzca leche, ¿no? Como dicen las mamás, que hay que tomar cosas como la jonjolita y todo eso, son cosas que sirven porque usted tiene que estarse hidratando, pero que lo que más produce la leche materna es la estimulación en el seno del bebé. Que propicien la latencia materna porque eso para sus bebés trae muchísimos beneficios, eso les va a dar muchos nutrientes, van a tener un contacto excelente con el bebé, eso es algo maravilloso, latar al bebé es lo mejor. Este acompañamiento a las madres se realiza constantemente con el objetivo de que las técnicas de agarre y la salud de la madre siempre estén en buenas condiciones y aporten positivamente a estos procesos. Nuestra institución permanentemente fomenta la lactancia materna desde nuestros servicios de ginecología y pediatría. La idea es que estos pacientes que están en nuestra institución al primer momento, al primer contacto con su bebé, pues empiecen todo lo que es la lactancia materna. Diariamente nosotros estamos recordándole a estas mamás la importancia que tiene la alimentación inicial, la leche materna. Nuestra institución cuenta con la certificación IAMI que es fundamental para nuestro proceso de crecimiento y certificación. La idea es que con esta certificación nuestros funcionarios estén capacitados y certificados para darle información a nuestras usuarias y nuestras usuarias a su vez reciban la información adecuada y la importancia que tiene la lactancia materna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!